¿Cuál es el objetivo de esta jornada? Siempre de minimizar los riesgos de la comisión del delito y poner a disposición de ellos todas las herramientas que hoy tiene el Estado. Ir dotándolos de distintos elementos tecnológicos con los que hoy ellos pueden contar a efecto siempre de evitar, de prevenir el delito. ¿Cuáles son las herramientas que desde seguridad ciudadana se ponen en juego? Hoy nosotros tenemos disponible el programa Familia Segura, que es ya de público conocimiento, es un aplicativo absolutamente gratuito en el cual da la posibilidad a los familiares de los adultos mayores de tener un GPS instalado en el teléfono, poder controlar el recorrido, el movimiento y por supuesto tener un botón de emergencia en caso de alguna necesidad, en caso de algún inconveniente, poder apretar ese botón y tener un mensaje directo al familiar que se designe. Bueno, tratando siempre de proteger y de mantener preservado a esta persona, que en la mayoría de los casos muchos adultos mayores quieren seguir viviendo en su casa. Bueno, son siempre víctimas fáciles de algunos delincuentes que pretenden adoniarse de lo que no le corresponde.